¡Ay, qué bonito Cotorrito! ¡Ay, qué bonito Cotorrito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito Cotorrito! ¡A dormir! ¡A dormir, Vicky! ¡Vamos a dormir! ¡Vicky, Vicky, Vicky! ¡Hurra! ¡Vicky, Vicky! ¡Vicky, Vicky! ¡Háblale, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Háblale, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Háblale, Giovanni! ¡Háblale, Giovanni! ¡Háblale, Giovanni! ¡Ajá! ¡Ya, háblale, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Lista para atacar! ¡Ajá! ¡Lista para morder! ¡Vicky! ¡Vicky, Vicky, peleona! ¡Ahí viene, Giovanni! ¡Vicky! ¡Hello, hello! ¿Por qué tienes una pluma toda parada? Déjame ver. Déjame ver. A ver, déjame ver esa pluma. ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está! No la veo. Vicky, tú no puedes salir despeinada. Mi amor. Tú no puedes salir despeinada. Esta niña no puede salir despeinada. Ya, ya te peinamos. Ya te peinamos. Ya te peinaste. Vicky, saliste despeinada en todo el video. No puede ser. No puede ser, Vicky. Saliste despeinada. Vicky, ahí tenía los colochos parados. Ahí tenía tus colochos parados. Vicky, diles bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños para todos los cumpleañeros. Feliz cumpleaños y que cumplan muchos más. Bendiciones de parte mía y, por supuesto, de parte de Vicky. Ya Vicky te cantó el happy birthday. Vicky, good girl. Good girl. Vicky, urra. Pechito, échale la patita. Echale la patita. Ok, vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos. Métase su cama. Vamos a dormir. Ya es noche. Ya es noche. Vamos a dormir. A dormir. Nada que luego. Es a dormir. Es a dormir. A dormir, a dormir. Vicky. Vamos, vamos. Vamos a dormir. A dormir. Vamos, vamos. Vicky, Vicky, a dormir. Pechito. Pechito. Urra. 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 Pechito. Pechito. Uuuh. Pechito. Pechitos. Pechitos para todos. Mándale besitos. Vicky, mándales besitos. Uy, qué bonito. Ay, qué bonito. Uy, qué bonito. Besitos. Uuuh. Pechitos. Pechito. Uuuh, besitos por todos lados. Mándale besitos a todos. Muah. Mándale besitos. ¿A quién vistes? Uy, tiene Giovanni. Urra. Ajá. Lista para atacarlo. Peleona. Vicky, vamos a dormir. ¿Vamos a dormir? 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 ¿Vamos a dormir?